Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a videíto más para el canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Black Clover Mobile y a un vídeo en el cual os voy a comentar la sorpresa que me he llevado jugando Black Clover Mobile JP cosa que no pensaba bajo ningún concepto que me pudiese pasar después de ya dos, casi tres meses jugando a esta preciosa versión JP antes de empezar vamos a hablar un poquito de la Global porque evidentemente me seguís preguntando todos los días ya sea por los comentarios de YouTube, ya sea por Twitter, ya sea también por los directos, sobre todo que ya sabéis que estoy muy activo en Twitch os recomiendo que me sigáis por ahí, estamos todos los días en directo excepto los sábados, así que te recomiendo que vayas a pasarte por ahí pero básicamente el tema de la versión global sigue exactamente igual, como os comenté en el vídeo anterior en el cual hacía referencia a ese lanzamiento soft, ese soft launch, es que no sé exactamente cómo sería la traducción al castellano, que sería como un lanzamiento suave la traducción creo que sería exactamente esa, es un lanzamiento suave, pero básicamente ese soft launch que va a ser llevado en Canadá pues ya han empezado los preregistros para ese soft launch básicamente, lo cual quiere decir que tal y como estaba básicamente estipulado el lanzamiento será este mes en Canadá, recordad que salió a hablar el CEO principal de Big Games Studio a decir que el lanzamiento de JP y de Corea había dejado bastante que desear y ya sabéis los que habéis jugado JP y Corea que esto es totalmente cierto, ha habido muchísimos bugs, ha habido muchísimos errores y muchísimas cosas a mejorar que cuando salga en juego en global estoy 100% seguro que la comunidad no habría perdonado para nada ya sabéis que la comunidad hispana, la comunidad inglesa, la comunidad global al fin y al cabo es bastante más exigente con este tipo de juegos y prácticamente no perdonan ni una ya os lo dije en el vídeo anterior, prefiero que el juego salga 10 de 10 a que salga con un par de errores y sea boicoteado el día 1, como siempre esta es mi opinión, cada uno puede tener la suya pero como siempre pues bueno, yo os la comento, que para algo es mi canal, no pero como os mencionaba el CEO de Big Games Studio dijo un facto y es que el juego ha tenido muchísimos problemas yo mismo perdí mi cuenta principal de JP en la que había invertido bastante tiempo de hecho había invertido bastante tiempo y bastante esfuerzo porque yo tenía una cuenta principal que era la que perdí vaya y tenía una cuenta secundaria en la que hacía un poco el imbécil tiraba las cosas que no tiraba en la otra y básicamente jugaba con personajes que no jugaba en la otra para intentar testearlos, al final única y exclusivamente me quedé con esa cuenta la legendaria Nocel TNS que al final ha pasado a ser mi única cuenta de JP y la otra desapareció, como sabréis me puse en contacto con el, básicamente con el soporte y me dijeron, no sabemos que ha pasado, no estás baneado, no hay ningún problema sencillamente no sabemos que ha pasado y como os dije en el vídeo anterior, os reitero que prefiero que esto me pase en JP a que me pase en Global y encima me pueda pasar con una cuenta en la que haya invertido algo de dinero que seguramente ocurra, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como os mencionaba, vengo a daros una sorpresa y es que después de un mes, creo que es un mes o más desde que esa cuenta desapareció aquí la tenemos de buenas a primeras en la actualización de la Season 3 en la actualización en la que entraron los banners de verano el banner de Asta, de Vanessa y de Charmy dije, vale, pues voy a probar a entrar hoy a ver si se ha solucionado por lo que sea el bug porque tal y como me mencionaron en ese correo al soporte yo daba a entender que básicamente o ellos daban a entender que básicamente había sido un error que sería algo que se solucionaría con el tiempo y que realmente no era un problema con mi cuenta como tal sino que era un fallo del juego y así ha sido simplemente con esta actualización he podido finalmente entrar en mi cuenta principal que ya os digo yo que de principal ahora mismo no tiene nada pero bueno, he estado tirando las cositas que tenía me ha salido Charmy con su carta lo cual estoy bastante contento, la verdad si no recuerdo mal no me ha salido nada más de esta Season 3 y me pone bastante triste porque esta cuenta ya sabéis que pintaba muy bien tenía al Asta Seasonal, al Yami Seasonal y a la Mimosa Seasonal estos dos con un dupe, lo cual está súper súper bien y me había salido prácticamente todo sabéis que también tiré a Leech un par de tiradas cosa que hice en la otra cuenta y que solo tenía intención de sacarme a Leech en esta cuenta y así lo hice con muy muy poquitas tiradas me lo saqué y esta cuenta que estaba totalmente bendecida pues acabó en la basura simple y llanamente porque no he podido jugar con ella así que ya os digo, ha quedado relegada a una cuenta secundaria ahora la cuenta con la que juego habitualmente y con la que me paso la mayor parte del contenido es la otra pero esta me va a servir para exactamente lo mismo que funcionaba la otra en ese momento sino para básicamente probar personajes que no tenga y ya estaría, ¿no? así que gente, que sepáis que ya he recuperado mi cuenta que había gente que aún me seguía preguntando oye, ¿qué haces? al final has recuperado tu cuenta pues bueno, aquí la tenemos y por lo pronto, pues ya os digo a seguir esperando, ¿no? cuando salga el lanzamiento en Canadá que es básicamente ese soft launch del cual os estaba hablando evidentemente lo probaremos aquí tenéis la información de que ya está preparado ese soft launch en Canadá y aquí tendríamos los pre-registros sin más, cuando sea lanzado lo que haremos será hacer la típica pues iremos a QAPP nos descargaremos la versión de Canadá tiraremos de VPN en Canadá nos crearemos la cuenta y jugaremos en una versión canadiense en inglés ya, evidentemente y también podremos aprovechar para probar una versión prácticamente final del juego porque por si no lo sabéis recordad que esta versión del soft launch va a ser lo más parecido a la versión final del juego que vamos a tener una vez salga la global con lo cual cuanto mejor sea el feedback y cuanto mejor sean las sensaciones en esta versión canadiense de Black Clover Mobile antes tendremos nuestra querida versión global que evidentemente tenemos muchísimas ganas y llevamos esperando tantísimo tiempo así que gente no queda nada de verdad sé que hemos esperado muchísimo sé que ha sido muy larga la espera pero de verdad un poquito más de paciencia que estamos a la vuelta de la esquina dentro de nada tenemos Black Clover Mobile os sigo diciendo que las fechas aproximadas serían entre septiembre y octubre de este mes de este año 2023 evidentemente no está cerrado hay mucha gente que me lo sigue diciendo que hace sí en la iOS Store en la tienda de iPhone pone que sale el 31 de octubre como siempre os he dicho esas fechas que ponen en la tienda de iOS son placeholders son fechas provisionales que la tienda de iOS les obliga a poner a los proveedores a las empresas ¿no? en este caso como sabréis hace un tiempo esa fecha era del 31 de julio pero fue evidentemente modificada para que apareciese finalmente ese 31 de octubre que como os mencionaba sería a priori el límite de fecha de salida para Black Clover Mobile una vez hayan recogido los datos de la versión canadiense en ese soft launch así que nada gente no le queda mucho a mis cuentas japonesas evidentemente sobre todo a esta porque la otra si que la voy a ir manteniendo ya sabéis que va a ir pues bastante por delante y como siempre la información es poder ir por delante en este tipo de juguitos en otra versión sirve para testear un montón de cosas así que pues bueno yo por ese lado me quedo contento me quedo tranquilo con esa cuenta japonesa y luego evidentemente le daremos caña cuando salga la versión JP así que poquito más vamos a echarnos un PvP contra los bots que realmente lo voy a jugar totalmente en auto pero bueno me apetece ver a mi querido Asta y a mi querido Yami que por desgracia no puedo jugar en mi cuenta ahora principal en la de Nocel TRS aunque bueno el Asta realmente sí que lo tengo el Asta sí que lo tengo en mi cuenta en mi otra cuenta vaya es que ya no sé si decir cuenta secundaria o cuenta principal es muy difícil decirlo la verdad pero bueno ya me entendéis así que sin más con muchas muchas ganas de que salga el juego evidentemente pues bueno todo esto todos estos retrasos entre comillas todos estos todos estos meses que estamos esperando de más pues se hacen bastante duros pero de verdad os lo he dicho muchas veces pienso sinceramente que este juego lo merece pienso sinceramente que este juego merece la pena y que todo este tiempo que estamos esperando es para que el juego salga de 10 y podamos tener la mejor experiencia al jugarlo ya sabéis así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ya soy así no olvidéis de darle un pedazo de like suscríbete para más contenido Black Clover Mobile que dentro de nada tenemos aquí la versión canadiese y dentro de nada también la versión global y poquito más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao 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 ¡Suscríbete al canal!